Buenas noches, curado, Mariano. ¡Qué facha! Mirá lo que es esta sonrisa. Pero se compra el mundo este muchacho. Una facha. Muy buenas noches. Le gritan allá a la familia de Valadero, Ezequiel, genio, Ezequiel. Bueno, ¿cómo está ese? La verdad, lo mejor que me puede pasar en la vida. O sea, ¿qué más puedo pedir? Bueno, Ezequiel, ahí está la familia, Ezequiel. Son ocho hermanos, ¿no? Y vamos a aprovechar este momento para el menor de ellos, que tiene... ¿cuánto tiene el menor, Gustavo? ¿Uno? Exactamente. ¿Uno? Y es adoptado. Lo abandonaron en el hospital y acá mamá lo tomó como propio. Y tenemos algunos problemitas con la salud, ¿cómo se llama? El último. Lautaro. Lautaro. Ahí está, mirá. Ahí está. Ah, mirá, mi amor. Ahí está Lautaro. En el momento de un año por el tema del labio leporino y algunos problemas cardíacos. Supongo que la mamá, pobre su alma para hacer ese gesto, pobre su corazón en tinieblas. Supongo que la dejó por miedo y por vaya a saber Dios qué. Lo tendríamos que operar antes de que cumpla dos años y bueno, acá estamos al aire, acá pasan cosas. Así que, ¿eh? ¿Vamos a ver? Vamos a ver. Son ocho hermanos, una mano mamá le vamos a conseguir. Acá han pasado cosas. En todos los programas pasan cosas desde que empezó. Y la verdad que yo estoy seguro que si se puede hacer acá en Argentina, acá va a suceder. Así que ya te sirvió. Sí se puede. A full. A full. Tenés una cara de bueno que... Mirá cómo te sirvió. Muy bien. Y aparte te vas a cantar un tema. Atrévete de calle 13. El tema que llevar a la final a Elías Acuña, el misionero que se le subió arriba del estrado a Valeria Lynch y le menió la pelvis en su propia cara, canta este nene de 20 años de baladero, cántese, ¿quién le se arraga? ¡Canta el país! ¡Música! ¡Dale! ¡Ey, yo! Atrévete, detete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al estante, préndete en fuego como un aiter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, es sweet fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que de vuelta como máquina de feria, you know that, señorita intelectual, ya sé que tienes el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino, you know that, yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero este reggaeton se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te sácalo de hindiote ahí, no, ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de Agüeyuaná, no hay más na, para na que yo te voy a mentir, yo sé que yo también quiero consumir y de tu perejil, y tú viniste amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kilby, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes el refill, atrévete, te salte del closet, destápate, quítate el esmalte, déjate tu aparte, que nadie va a retratarte, levántate, pute, hype. Muchísimas gracias. Actitud 100%, el ballet atrás, pendido fuego, con una cola, no, llévatelo. Tremendo, qué show, cómo se vio por la tele de acá, Gustavo Hermoso. Gran performance, sígale. Buenas noches, San Isidro. Gracias, Agustino Cueros, por el apoyo, por la ropa, gracias, Gustavo, gracias a todos los que van a ir el 14 de septiembre al Luna Park, los vamos a esperar. Lo vas a reventar. A todos, y en el Orfeo también. También lo vas a reventar. Bárbaro. Ezequiel, Ezequiel. Muy buenas noches. Buenas noches. No te puedo decir si afinaste bien, si afinaste mal, porque realmente lo rapeaste, entonces no se puede decir nada. Lo primero que te felicito es por la memoria, porque yo me olvido mis propias letras, así que me imagino lo que debe haber sido aprenderse toda esa letra de memoria. Le pusiste sonrisa, le pusiste swing. Este es un certamen de cantantes, pero también de intérpretes, y la verdad que interpretaste muy bien la canción de Calle 13, con ritmo, con onda. Las palabras llegaban como palabras, y no como una frase, digamos, rítmica, así que fue todo verde. Hubo muchas felicitaciones desde acá, así que también quiero felicitar al Cuerpo de Baile, que ha hecho un trabajo extraordinario. Hermoso, hermoso número. Junto con tu interpretación, levantó la temperatura. Es importante verlos mientras se van desenvolviendo los ojos y demás, ¿es importante para ustedes? Uno canta con todo, ¿eh? Este tiene unos ojos que desde acá se ve que son unos faloles espectaculares, una gran sonrisa. El que no la usa se está perdiendo elementos importantísimos. Así que vos usaste tu swing, tu sonrisa, tus ojos, dijiste las cosas bien, estamos todos de acuerdo, vas directamente a la final. ¡Wow! ¡Muy bien! Ezequiel Lizarraga le pone muy... Sí, Valeria, por supuesto, hoy que puede hablar, hable. Hola, Ezequiel, buenas noches. Buenas noches, Valeria. No, yo lo que quiero decir, Mariano, es que me parece que Ezequiel es un candidato a agrandar la banda de la cocina. ¡Ah, pa, 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 pa! Mirá vos, tenemos el Sub-20 ahí en la banda de la cocina. ¿Y por qué no? Creo que encaja justo. ¿En serio? Si lo dice Valeria, descabeza la final y descabeza la banda de la cocina. Y para, 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 para. ¿Está así? Muy bien. El intendente de San Isidro, Gustavo Poce, un tipo muy generoso, muy generoso, pone a disposición el sistema de salud de San Isidro, el único en el país a nivel municipal para que se pueda atender en forma gratuita. ¡Qué buena banda! Sí, señor, la funda. Frente, va. Frente, recorta, frente, va. Que no, ni no. Ni palabra.